Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita y venga compañeros de Death Stranding Seguimos otras, no sé, si cuatro horitas o esperar a que venga mi primo para averiguarle una cosilla Del PC What? Sam, soy frayal Aunque se considera chatarrero Tu cliente trabajaba como técnico de comunicaciones Lo arreglaba todo Desde terminales inalámbricos Hasta elementos básicos de la red civil Espérate Mujer ¿Dónde? Ah Vale, vale, vale El chatarrero y el director de cine Podemos ir al chatarrero O sea, el director de cine es el secundario, si no me equivoco Encargo 31 Y encargo 30 Hostia, además que el chatarrero está encima de una montaña, el cabrón Ya ves, con ese tema estoy que me pego un tiro, vaya Es que es para pegarse un tiro Es que es para pegarse un tiro O sea, estábamos allí cenando Rollo porque querían ver fúrbamente y Y había que salir, había que quedar, ¿no? Y con amigos Y estaba ahí atento al móvil para ver el tema ese Diciendo, y cuando ya habían salido las primeras Rollo, este está tercero Y era como, ¿what? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, yo de política entiendo lo justo Pero sí sé que esa gente han... O sea Quieras o no, se ha hablado más de ello Que de, yo que sé Que de cualquier otro partido Para bien o para mal Más para mal Pero ha tenido mucho Mucho bombo Y joder Ok, también es lo que comentaba con... Uf, uf Espérate Que al principio del juego Tú ves que aquí pega un charto el tío con la moto Que da gusto Pero, 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 pero no Pero no Y es lo que comentamos Rollo, tú ves por Twitter Gente diciendo Buah, no les voy a botar O lo están poniendo en la mierda O lo están poniendo verde Rollo, es obvio Esta gente no puede ganar Mire, mire internet Internet no es Internet no es La gente que bota Ay, Dios Internet puede ser perfectamente Una parte Oh, mira Por ahí puedo cruzar Hostia, bien No, por ahí no puedo cruzar A chuparla No Mi bot Vamos a curar a mi Ay, ¿cómo era el bebé? ¿Cómo era el bebé? ¿Abajo? ¿Cómo era el bebé? Eh ¿Arriba? Que no me acuerdo de cómo era el bebé Que no me acuerdo Cómo era el tema del bebé Que no me acuerdo, bebé Que no me acuerdo Datos Consejos Movimiento ¿Hay un apartado dedicado al bebé? Espero que sí Bebé Calvar al bebé L1 Abajo Joder, pero si Lo he visto, ¿no? L1 Abajo Joder Joder, qué complicado Mira lo del bebé Mecerá el bebé De hecho, mecer Está tranquilo Ay, se ha tranquilizado Estupendo Creo que Sam No escala montañas Hasta donde yo creo que sé Creo que no escala Ay, sí Pero cuanto más se habla de ellos Más Más cala Efectivamente Aunque haya sido Para mal o para bien Han tenido bombos Nos vamos a la Nos vamos a la mierda Es que nos vamos a la mierda No creo que hayan bajado aquí, ¿no? O sea, son personas normales Como yo Pum Creo que aquí abajo hay uno Una escalera Es verdad, coño Soy subnormal Si tengo Soy subnormal Tengo escaleras Soy motonto ¿Puedo hacer así? Pum Bueno, pum A ver Hasta cierto punto Pum Oh, shit No, no, no No Sam Sube, sube No Sube, sube Sube, sube Uf Venga, vale Hostia No Cabrones Pum La cinemática Ay, Dios La cinemática me ha salvado La cinemática me ha salvado Ah Ah, no, 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 no 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 Ya no la bebé A ver Cacho mierdas Ah Pum 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 Cagón Esto no es lo mío Pero Lo he cogido del suelo Cosas de mula Cosas de mula Es que aquí arriba encima hay gente El problema es que aquí arriba ya hay gente Vale, era Aquí Abajo Cuadrado No puedo ver al bebé ahora Mierda No, no puedo ver al bebé ahora Mierda Oh shit Ahí te queda A la puta Ah, 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 ah Ay, Dios Hay uno ahí Así No Agu TN Es que TN Tengo Hostia, no tengo más escaleras, chaval Esto se cruza con una escalera de puta madre Pero no tengo escalera ahora mismo Míralo, el tío se para para enfrentarme Y como no tengo el elemento más imprescindible en este juego Que es una escalera Un gran fallo por mi parte Por ahí puedo intentar escalar Pero claro, los tíazos que me vio en Metaider Mira, ha chupado las elecciones Bebé Por favor No No me No me salve Ahí, tío Allí están mis amigos Joder, qué manerita de empezar el episodio Putos directores de cine Pero es que están por toda la zona esa de ahí delante Bueno, y estoy cansado encima A ver Bueno, me han vuelto a pillar A dormir Coño Me he puesto como un cripto, obvio, ¿no? Ah, en mantener Me equivoco Me recoge esta mierda Pum Qué cositas hay por aquí Porque ahora mismo es bastante libre de equipamiento Y podré coger algún paquete Ahora que voy vacío Hostia, a ese esqueleto también se le está agotando ya la batería Pues qué bien Dios ¿Qué más cripto, obvio? ¡Pum! Qué asco Los cripto, ¿cómo se llama? ¿Eso no se llamaban? Joder Son como una presión en grande del mismo microbio en sí ¿Cómo era ese bicho? ¿Elefante? ¿Elefante de agua o algo así? Creo que se llamaba el microbio ese Y no hay ningún paquete por aquí Ni uno Es oso de agua Y es que no me sale otro día el nombre A ver, es que tengo la cuerda La pistola El hilo Que es para atacar a la gente Y es que llevo tres granadas Bueno, esto es para... O sea, el reparador y dos granadas en realidad Escalera solo llevaba una Tengo que llevar más escalera Y un CQP de esto para fabricar cosas No, no está la base ahí delante Uy, creo que esto precisamente es de aquí ¿Dónde están mis amigos? ¿No estaban por aquí? Tiempo no ha ocurrido 10 minutos Bien Sí, sí, o sea, me suena Me suena que es oso de agua Dime por favor que alguien ha plantado una batería ¿Eso es una batería o es un...? Mierda, necesito una batería Bueno, con esto puedo sacar un CQP, ¿no? Creo Me hace falta Toma, tu carga Padre, que me ha dicho Estoy en autocanal para... Me fío ¿Qué tenemos aquí? ¿Una entrega? ¿Para mí? Así que se supone que esto es un servicio profesional ¿Qué te reviento? 50% Hostia, con el guantazo que me he pegado antes recibió un 48% Rango B Normal Me he caído de un acantilado El pan ha tenido que llegar ligeramente removido Manipulador magnífico Otro ¡Y acá de nivel de enlace puente, no! Ya Sumbir sin conexión con otros jugadores aumentando un 10% Ya podéis establecer más contratos de conexión Ya puedes hacer más peticiones de cooperación O vale Periodo de prueba Y otro cachito más, pero este es para atrás, no para adelante Que interesante, me pensaré lo de unirme a las UCA más adelante Tengo algo para ti, una muestra de agradecimiento Quédatelo, insisto Me ha dado algo nuevo, ahí yo me ha dado una gafa La cosa es que las gafas son también una marca real, como Monster Yo no sé Kojima, qué obsesión tiene con las gafas Uy, estoy cansadito A ver, necesito Secundarias Necesito reciclar Mira Esto reciclar Y los cristales quirales Toma también Pa' ti Entregando cara El cristal kiral no No la absorbe como en las principales Vale, y ahora No puedo ¿Por qué? No sé si la instalación no está afiliada a la UCA Hijo de puta Hijo de puta Aquella pública Alguien habrá puesto carga perdida Cargas perdidas Y esto es lo que yo llevo Mierda Pero aquí no tengo un... No Eres un desgraciado Gracias por tu contribución ¡Hostia! Que ahora tenga acceso a lo que la gente ha construido en otro momento aquí Buena Nadie ha puesto... Nadie ha plantado por aquí una batería, tío Una batería me vendría de lujo Digo, lo he pensado Digo, a lo mejor sí Ahora que estoy conectado Y puedo ver las cosas de la gente Eh... Duérmete A ver qué pasa Si Sam, me está durmiendo Aprovecha para descansar tú también Te imaginas, me voy a dormir No le he si me la he abierto Ya, ¿cómo puedes dormir en esa postura, cabrón? A ver, tapo ya en las cajas Segundo Así se recupere un poco la stamina Lo malo es que el... El exoesqueleto no se regenera, creo, ¿no? No sé si yo... Si la... A la bólica esta de aquí en medio Es que gracias a esto Yo no tengo que construir Casi nada, a veces La gente me lo tiene hecho ya ¡Ay! Ah, claro Si me hubiera dejado construir Yo hubiera construido algo Pero como este señor No se ha unido a la UCA Pues no ha podido fabricar nada Creo que aquí en las estructuras estas se carga, ¿no? ¡Eh! ¡Batería! Madre mía, puto, amo Este sí Este es el bueno Este es el bueno ¡Pum! Mira, aquí hay un hongo Pero apunta pa'l lado Ahí Pero, compañero Que no veo ¡Ya! 400 mililitros O sea, tenía como 500 Venga Venga ¡Madre mía! ¡Joder! Chaval, creo que nunca he miado tanto ¡Ay! ¡Ay! Estoy mirando en el suelo No estoy mirando en... Vaya, hombre ¡Qué mea en el suelo! Y al niño no le ha hecho mucha gracia lo que ha visto, supongo Vale ¿El siguiente? Allí está el chatarrero ¡Pum! Sumo que el chatarrero sí que se unirá ¡Eh! Alguien ha hecho un refugio ahí en medio ¡Ay, Dios! Ahí sí que puedo Bueno, el refugio no sé si puedo ¿Y esto es? ¿Y esto qué es? ¿Una señal o algo, simplemente? ¿What? ¿En serio? ¿En serio, chaval? Vaya referencia, ¿no? Chaval, por un segundo me queda pilladísimo Vaya referencia al Horizon, ¿no? ¡Qué guapo! Activar terminal Quiero fabricar Quiero fabricar yo algo ¿Puedo? Desde aquí Buena referencia O sea, es que guerrilla O sea, es que guerrilla ayuda a hacer juego Y demás El D.D.Standy tiene el mismo motor gráfico Que... Que utilizó guerrilla para el Horizon Sala privada Taquilla, taquilla Reciclar Tío, ¿tampoco puedo fabricar aquí? ¡Mío! Esto es un baño termal El baño digestivo del cráter Bañarse El hervado contenido en cloruro De este manantial Podría ser el resultado de su cercanía Al agua salada Así como la brea del cráter El lago que hay en las profundidades En las proximidades Aunque su agua tan turbia Hace... Hay una cosa bien clara Su capacidad de singular Para facilitar los movimientos intestinales Mmm... ¿Para cagar? De puta madre Uy Sí En serio, por San Joystick En el Horizon En el Horizon Metieron las esposas de San Como referencia ¡Ah! De eso sí no lo sabía Un baño de puta madre Vale O sea, el bicho está puesto Como holograma O sea, así que supongo Que sea una referencia Cuando fabricas un refugio O algo O si tienes datos guardados De hora hizo O no, algo Tengo unos refugios antiguos Cuidado Tío, me siento demasiado O sea, llevo nada encima Voy demasiado ligero Nece... Uh, cementerio De cautious Cuidado ¿Te veo el bicho desde aquí? No No Ah El chatarrero Ha llegado a su localidad ¿Qué es todo eso Que hay ahí encima? ¿Qué es todo esto? Cráter lago Carga perdida contaminada Carga Joder Madre mía ¿Alguien ha dejado ahí de todo? ¿Alguien ha dejado ahí de todo? 21 de daño Si eso está en amarillo Tengo un rango Bueno, es que el de encima está en azul Para haber tardado 17 minutos Si no hubiera perdido mi moto Quizá hubiera llegado En mi opinión Los portadores No sois mejores Que los terroristas Digas lo que digas No me vas a convencer Así que coge el cupido Y lárgate Ni un puta Otro que no se une Muy bien Algo me dice Que si queremos ganárnoslo No nos queda otra Que averiguar Que le pasó en realidad A la mujer Del holograma Él cree Que murió En el ataque Pero en los registros De South North City No hay certificados De defunción De nadie Con esa descripción Así que le he pedido A Faya Que investigue Es Sam Estaba revisando Mi vieja base de clientes Por si encontraba A la mujer misteriosa Por casualidad Pues resulta que apareció Un resultado muy cercano Encaja en voz y rostro Sigue con vida El chatarrero La llora en vano Aunque dudo Que acepte nuestra palabra Espera Acaba de hacer Otro encargo Seguro que quiere Sacarnos de quicio Echa un vistazo Al terminal de envío Saber que quiere Vaya, vaya, vaya Nuevo encargo disponible Accede al terminal Componentes viejos Coño Me mandan más para adelante Y yo sin moto Vale Déjame fabricar escaleras Que voy vacío Sí O sea No me deja ni ordenar Hasta que este No se una A la red What Así es como me gustaría Que estuviera siempre Marcándomelo ahí Al fondo Pero en cuanto Me alejo Me muevo Por lo que sea El símbolo Pup Desaparece Y allí Están mis amiguitos Bien Esta es una Contravenida con Quiralio Marcada con desecho El mejor lugar para enseñar Es el fondo de un Cráter lago Ah ¿Y dónde está el fondo De un cráter lago? ¿O qué es el fondo De un cráter lago? ¿Esto? No sé La exposición Al declive Irá ilusionando Procesivamente Las estructuras Y las carreteras A medida que todo Se deteriore Las funciones Empezarán a sufrir fallos Deshidro por completo Esto puede Resultar con materiales Para la reparación De las estructuras Nada Que fue lo que hice Con la carretera La mejoré Pero también La La reparé Wow Tiene una pinta De que aquí Me van a atacar Ah Me ha escucho Tormenta Ahí está Lluvia Primera señal Que lo del Lo del Brazalete O sea Lo del brazalete Lo de las esposas Lo metieron hace poco ¿No? Es que dudo Que hubieran metido Las esposas Antes que el Quede saquear El juego ¿No? Ahí Ahí están Ahí están Ah no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ahí está la lluvia Esta que pudiera Planta Pero mi bebé Aún no se ha activado Ahora Sí Te percibo También están un poco lejos Cuidado 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 No jodas Que tengo que buscarla Ah bueno Tengo que ir con los componentes viejos Ah Que son varios Mierda Que son varios Creía que estaba aquí La niña O la tía Parece que la tía es después De esto Quizás Un rollo que le diga Oye Que te río tu cosa Pero que sepa que Que tu chica está bien Cuidado Cuidado Lo que pasa es que Creo que desde el principio Lo que pasa Wow Wow ¿Por qué veo tan claramente a ese? Lo que pasa es que No había tiempo de info Ah claro O sea Podríamos con el objeto Pero no sabíamos que Que era Un objeto como la muñeca Y alguno Sí O sea Los objetos esos especiales Por así decirlo Secretos 60 kilos de componentes viejos Pero supongo que puedo cogerlos todos ¿No? Bien, intenta cogerlos todos Bien Que buen equilibrio de caja Llevo encima Vale El cacharro ha parado de buscar En parte Cuidado Hay uno cerca de este Oh El límite del mundo Pero yo no recuerdo De mi primera partida Vaya Oye Pues yo no me acuerdo A lo mejor yo lo cogí También Pero no me acuerdo Para acordarme Ah espérate Que hay rollo más ¿Cuántos hay? O sea ¿Cuántos llevo de carga? 20 20 40 50 60 70 Llevo 70 Llevo 70 80 90 100 110 O sea Sí Me hacen falta todos O sea Tengo que coger Esas dos cajas Que me dejas al principio Que no sé cómo Pues yo no las he cogido Ay Están aquí delante No sé en qué punto A mi derecha No está enfrente ¿Cómo coño no lo veo? Así prácticamente Me va a comer Bebé Cállate Vale ya Míralo O sea Está prácticamente Al lado Donde yo he entrado A este Y ahora que el del fondo Que también va a haber Algún aquí en medio Está parpadeando aquí Ahí Ahí Me supongo Que por aquí Ha parado Y ahora Voy a poner un poco De equilibrio aquí Organizar Sí 110 Hecho A ver si puedo salir Sin que me pille ninguno Ups Hay uno delante Pero no lo pilla No sé por qué no está cerca Por aquí Por aquí, ¿no? Aquí para allá Ahora Bebé Parece feliz Me alegro Por él I am so happy Uy, hostia Espérate Me acabo de acogedor Habían puesto La edición Uy No te caigas La edición especial De Nio 2 Y quería mirarla Quería mirarla Que me han dicho Que habían repuesto Algo Quería mirar Cuanto cuesta Y que tenía El Nio 2 El Nio 2 No está en Amazon Maravilloso Y Special Edition La metálica La había reservada Por ahora Aunque luego Cambiando opinión Solo tú Lo mismo Acá, ¿no? Catarrero ¿Eh? La tercera Por ahora Estimado cliente Que no quiero Enterarme de las novedades No te necesito ¿No había una batería por aquí? Ah, no, claro Aquí no Porque aquí no es Bueno, venga No, no tiene sentido No sé Y a veces no hacía conexión Con lo que tenían Los otros jugadores Antes Ah, vale Completé en regal Menos 60 kilos Y yo le traigo Los 110 enteritos Pum Como esto Está viva 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 ¿Por qué Nio 2 No está en Amazon No está en Amazon Nanidesca Nanidesca Sí, muy divertido Pero venga Pero venga Pero venga Pero venga No hay I Coge Sí, que nico O no todo lo que has traído. Eres mucho mejor que esos capullos de Fragile Express. A ver si adivino. ¿Eres el gran mensajero? Lo imaginaba. Ah, vale. La especial Transition Pass. Mmmmm, hmmm. Madre mía. Ese. Y ahora le diré, ¿supongo? O me dirá, yo tenía una hija. Las ruinas a las que fuiste no serían ruinas. Si Fragile no nos hubiera jodido. Y Bridges, el discurso de la reconstrucción del país está alborotando a la gente. Mi chica seguiría viva de no ser por vosotros. Estaba allí cuando los terroristas intentaron tomar Southknot. Ya estaba muerta. Por vuestra culpa. Pesao. Pesao. No. Ella está en un refugio al sudeste de las ruinas. Me dejas a mí. Si no quieres salir, da exactamente igual a quien le grite por la radio. Y seguro que se desahoga si la toma conmigo. ¿Tú sabrás? De una mierda. Vas a tener que demostrármelo. Y solo hay una manera. Te voy a dar algo para la mujer que encontrasteis. Si dice que es suyo, la traes hasta aquí. Llévate esto también. Es un exoesqueleto que mejora la estabilidad y la movilidad. Oh. Lo hice con piezas de las que tengo por aquí tiradas. Que te quede bien claro. ¿Otro? Lo doy solo porque quiero asegurarme al 100% de que llevas a cabo esta entrega. Si mi chica sigue viva, querrá que la traiga. Ah, coño. He dicho su hija y es su chica. Tratame bien y yo te trataré bien a ti. Una mejora del exoesqueleto quizás. Joder. Por en medio de la montaña. Claro. Según el chatarero, el reloj de arena quiral es muy frágil. Esa clase de carga es mejor llevarla en la mano. Mmm... Mmm... Me da igual la mano. Esoesqueleto acelerador. Sam, ese exoesqueleto mejora la velocidad. Aumenta el movimiento muscular para que seas más rápido. Hasta se puede potenciar si tienes prisa de verdad, pero también se gastará la batería mucho más rápido. Y pensar que ha creado algo así con chatarra no debería desperdiciar su talento. ¿Pero entonces es mejor que el mío o no? Esoesqueleto reforzado, nivel 1. Acelerador, 1. Pero no... O sea, dame una diferencia más... ¿Adelante? Y el resto de esqueleto, ¿qué pasa? Ah, se me equipa aquí. Ah, el reforzado me permite llevar más peso. Vamos a poner la taquilla privada. Y tal que así. Vale, uno me da... O sea, este en principio me da estabilidad también, ¿no? Compañero. Que acabas de tirar el reloj. Que la acabas de tirar. Ya acabamos de empezar. ¡Míralo! Compañero, ¿tú eres tonto o eres tonto? Míralo, ¿pero por qué lo tiras? No se le da para llevar a Calmares si lleva la... La patenada con los golpes. Si no me hago tener en cuenta que no pongo la patenada si te caes. ¡Que tengo que mantener el botón pulsado! Compañero. Dame una moto, ¿no? Ah, y la idea es que corra, ¿no? Que vaya... ¡Muuu! 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 ¡Sonic! ¡Oh, tía, no jodas! Dime que es solo lluvia. ¡Ay, Dios! No es solo lluvia, ¿verdad? No, no es solo lluvia. Bien. Bien. ¡Wow, wow, wow! ¡Que resbala! Perfecto. Coño, que no se lo he resbalado y... Joder, madre mía, ¿pero cómo te mueves? Miedo me da el... El que haya tenido que programar a este hombre animando. O sea, tanto el animador como el programador para todo el movimiento y... Interacciones y esas mierdas. Ya. Mira que está cerca ahí. Está a... A medio kilómetro. Va a sacar un libro de arte el año que viene. Rollo en enero del Death Stranding. Tengo curiosidad porque el dibujante de los Metal Gear, que no me sale el nombre ahora mismo quién era... Me parece bastante interesante. Mira, ahí hay uno. Venga. Pero a veces ven las ilustraciones. Trae contenido. Escrito, explicando cosas. ¿Veis? Esto es lo más tonto. Vale. Si meto un carrerón. Ven a... Ven a... Ven a... Que aquí montaña. Te viene. Ah, vale. Digo, ¿qué coño está haciendo el bicho este? Que me hace señalitas con la mano Hostia, espérate Un momento, un momento Si realmente resulta que la novia de este está viva ¿Qué es lo que pasa? No tendré yo que acompañarla, ¿no? A lo mejor la llevo como si fuera un cadáver Lo cual tampoco me apetece Analizando, analizando ID de príncipe ID, fraya, express, corre Armas detectadas Las armas se bloquearán durante la visita Carga beneficada, gratis Entregando caras ¿Estás con fraya y el express? No Eres portador de briches, ¿verdad? ¿Las estado es? No, no esperaba ningún paquete No es peligroso, ¿verdad? Jamás pensé que volvería a ver esto Quiero verlo de cerca Oh, increíble Ni un solo arañazo No sé cómo agradecértelo Pues sí Es de ella que ahora es un poco más mayor Es que no sé si me merece Pillarme la La edición especial del Nioh 2 Tío No lo sé Porque Me viene a pasarme el juego Y luego en PC Me lo pillo otra vez Pero me lo pillo con los DLC Y lo puedo jugar Todo eso petón Como Nioh dejes de jugar O sea, como dejes de jugar Para jugar los DLC Se me olvida el juego ¿Aún no? Me enchufa el cacharro ¿Cómo? Ahora sí Ahora sí Connecting people Guay Esto me hizo un montón de gracia También que lo comentamos ayer Ninja El streamer de Fortnite Defendiendo Porque resulta que a un Que a un streamer profesional También se la pilla haciendo trampas Y Ninja Defendiendo Que los streamers Esta gente famosa Puedan Hacer esta trampa Afirma que el castigo Es demasiado severo Para este jugador profesional Que fue descubierto Usando ayudas De apuntado Durante una de sus partidas Aunque asegura que Jarvis Es un niño estúpido Que ha tomado una decisión estúpida Opina que la sanción En cuenta por Epic Fue demasiado severa O sea, que no se le expulse De jugar Toma Igualito que nuestros amigos De la caja Diciendo que los ricos Deberían de pagar menos impuestos Igual Claro, menos penalización Para los que más Claro, ¿por qué no? Puta lógica Pistola anti-EV Por fin una pistola En vez de una granada Aunque la granada me mola La verdad Pero la pistola Es más inmediata Volveré a verte, ¿verdad? Sí, sí O sea, él defendió Al chaval haciendo trampas Que no es lo mismo Que haga trampas Alguien famoso Que las haga un niño rata Que niño rata Le va a agarrar De la cuenta ¡Ah, mírala! Ahí, Dios ¿Se han puesto los subtítulos otra vez Ahora que me he dado cuenta? O es solo para la niña esta Le he hecho esto, ¿ves? Cuando atacaron los terroristas Mi madre y yo Pudimos escapar Por los pelos Después intenté dar con él De verdad Pero no sabía Dónde buscar Pero no lo dejé por eso A mi madre no le gustaba Me lo dejó bastante claro Pero nunca pensé Que llegaría a mentirme así Cuando me dijo Que había muerto Yo la creí Hasta que escuché Ese mensaje Es él De veras es él No tendría que haberme rendido En el fondo Sabía que estaba En alguna parte Pero no podía Dejar sola A mi madre Así que intenté Aceptarlo Pero no pude Incluso aunque yo Hubiera querido Estaba atrapada En el pasado Incapaz de avanzar Llevame con él Te lo suplico Estoy lista Ahora mismo Si quieres Di que me llevarás La tengo que llevar Como un paquete Asfaltadora ¿Están asfaltando Ahí fuera? Le ha dado un huevo De énfasis A esta misión Secundaria Que es principal No, pero Pero le ha querido Un huevo de énfasis A esta misión O a la expresión De la niña Eso es una pistola Configurada Para disparar Balas hemáticas Con tu propia sangre Bien Dañarán a cualquier EV con el que te cruces La pistola Extrae sangre De tu cuerpo O de las bolsas Que lleves Y llena los cartuchos Cuanto más tiempo Aprietes el gatillo Más sangre irá A la bala A más tiempo Más sangre se carga Y más daño Podrás causar Al EV Que dispares Pero no te descuides O te desangrarás ¿Vale? Eso nomás se lo he sustitulado Eh, aquí puedo fabricar No, déjame fabricar Eh... ¡Mírala! Está muerto Está muerto Como si fuera un paquete Tenemos que mandarla Ah... Como sabes Esta vez Transportarás A un ser humano Bien Sobra decir Que las caídas E impactos fuertes Podrían hacer Que el cliente Resultara herido Que se joda Y no se hubiera envolvido Ahora más que nunca Pues que venga caminando No te jode Mira el tío Qué cara Pistola EV La de bolas Para las personas Pero... Pero cómo cargo yo Con la de esta ¡Pum! Madre mía Que también mando personas Debería poner una plataforma Flotante Es que creo que No me deja fabricar Sale la madre Con la niña Toma Llévatela Yo llevo el reloj No quiero que se rompa Está muerta No entiendo No entiendo esto De llevar personas También Bueno mira Puedo fabricar Equipos Dame dos escaleras De puta madre Y un... CQB de nivel 1 ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer uno de estos? Eh Vale Eh... La plataforma Soltarla Y esto Aquí en lateral En la mano Derecha En la mano Izquierda Vale Ahora optimiza Vale Y la plataforma Está en el suelo ¿No? No he llevado El transporte Flotante La arma de bolsa El aerosol Bueno da igual Ahora podemos pillar Esta mierda Y activarlas A ver A ver A ver si funciona Para empezar Eh... Enganchar Vale Es que creo que a la niña No voy a poder montarla Aquí dentro Me da a mi que a la niña No voy a poder montarla Aquí Abre el menú de carga A la espalda Artista Quiral Nah No me deja Ah Que pena Bueno me mete la escalera Ahí dentro Eh... Transporte de herramienta Cargarle al transporte Pum Esto El CQP La escalera También Vale He puesto esto Al transporte Bueno al menos llevo el transporte Y ahora espérate Porque tengo aquí la pistola Anti-OV ¿No? Ni idea a la niña Aquí tira A ver Adentro Adentro Mira la sepura de pie Y ahora aquí A meter El... El aerosol Por ejemplo Al transporte Los metales También al transporte Y tú A la espalda Podemos optimizar En el soporte Para herramientas Me ha tirado eso A ver El traje El hombro A ver El traje A la cadera Vale Y ahora optimizamos Que se ponga todo bien Nada ha quedado afuera Perfecto Perfecto Una niña viva Y un transportín A ver si Mira si hay una plataforma de carga Ay dios Que se Que es inestable Encima Mira espérate Si tienes un transporte flotante Pero no llevas una carga Considerable Puedes probar A subirte tú encima ¿Cómo? 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 Espera 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 Si no tengo una carga Considerable ¿Qué intentemos Por carga Considerable? Es que quiero Quiero ponerme el exo Esqueleto reforzado Porque me va a hacer Más útil Que el de correr Su escaleta acelerador ¿Dónde está el Esto? ¿Dónde está el reforzado? Ay dios El reforzado está guardado En el que está En el Oh dios No está aquí ¿Puedo fabricarlo? Yo lo fabrico en un momento A la vez Reforzado ¿No fabrico otro? Ningún problema Quitar y equipar Aquí Hay una granada Tira en el suelo Nada de ir al traje A la pierna ¿Cómo he hecho equipar? Ah Porque la pierna No puedo Bueno Por la granada El raspordín Pum Para adentro Ala A ver si así Voy un poco más estable Porque en serio El momento de llevar El cadáver de la madre Fue un coñazo ¿Esto no carga? Bueno Esto repara la carga En teoría ¿No? X para subirte a uno ¿Cuántos de los transportes Van a precisar Por pendientes De forma segura? Ay dios Mentira 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 No No Pero eso es porque llevo Mucho equipo Encima O sea porque llevo El raspordín lleno De escaleras Y cosas así Pero entiendo Que puedo surfear En un raspordín A ver recarga Pues que pena Justamente elige el momento En el que petarme el inventario Cuando llevo una persona Que ocupa todo mi puto inventario Vale Creo que esta chavala habla O sea sale subtítulo Porque Tiene una idea japonesa Taiwonesa O algo así Lo que no entiendo Es por qué hacer tan cinemático El tema de la niña esta Oh musicote Tiene una idea 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 Y se acabó la música Venga niña Más te vale quedarte calladita La niña no se oxida Si le cae el agua Supongo que por las bolsas de plástico Están envueltos o en cosas que tardan un huevo en oxidarse O pudrirse o cosas así Estoy yendo de cabeza a uno Estoy yendo de cabeza a uno y no me hace ni puta gracia Ahí todo el mundo se tapa la boca Esto lo tiene complicado Exactamente, esto lo tiene complicado Llevo uno adelante Porque lo que no entiendo es si te escuchan el respirar o es el aliento ¿Cómo que es el respirar? Pero esta no puede Muy mal, ¿eh, Kojima? Muy mal No has pensado en este diseño Esto significa que me tiene que llevar personas en otras misiones Dios, ¿qué coño hay allí? Con tanta luz Ah, la niña Se echa la cabeza al hombro Como no puede taparse la boca Mira, ¿ves? Dejo de pulsar el R1 y la tiemblo de la cabeza Lo pulso Bueno, ahora la tiene así Pero sí, creo que es así Aunque parece que la niña mira dónde están los bichos No lo sé, muy bien Sandalias Qué pena Me había gustado probar el tema del skate En el cacharro flotante Aunque tiene pinta que me puedo pegar un hostiazo Pero... Pero importante Ahora la niña llega allí con 50 años más en el cuerpo Que por cierto, mientras... O sea Como para bichar un poco el tema de hacer guión Eh... En la cinemática inicial del juego Cuando le cae una... Al principio del todo Cuando están volando los pájaros Y este hombre está en la moto Y yo digo ¡Ja! Mira, le han cagado en la cabeza No era que le habían cagado en la cabeza Es que era que le había caído una gota de agua en la cabeza Y le había hecho canas La diferencia Que todo esto es para tirarlo al cráter Que supongo que sea lo que me manden ahora o algo Tiene toda la pinta Nunca, niña Nunca Eh... Toma Te he traído una niña recién hecha ¿Estás bien? Gracias Brinches No me creo que estés viva Eso tenía que decirlo yo Pensé que habías muerto Eso mismo me dijo mi madre Estuvo conmigo Siempre Pero no funciona Desde el ataque Pensé en arreglarlo Para que la arena volviese a caer Pero era como pasar Página Como olvidarte Bueno Podemos pasar página juntos Juntos Tú y yo ¿Estás preparado? Claro El hombre que conozco No vendía basura Arreglaba cosas Las dejaba como nuevas Recogía las piezas Y sabía cómo aprovecharlas Y en eso yo también soy buena Pero Es que esta pieza No la necesitamos El único tiempo que importa Es el tiempo que paso contigo Así que contemos los momentos Nosotros Juntos Idiota Te estoy pidiendo Que nos casemos Sí, quiero De verdad Sí Otra cosa ¿Qué? No odies a mamá Por favor Dile Que esto es lo que queremos Ayúdala a comprenderlo Y aceptarlo Porque nos necesita Y yo a ella Vale Se me da bien Arreglar cosas Me he quedado igual O sea No sé por dónde estaba yendo la tía Hasta que ha dicho No, sino que quería decirle Que nos casemos Y digo Ah, vale ¿No era más fácil decirlo? Me estaba quedando Trasmodico pillado La entrega en perfecto estado Como nueva ¿Cómo voy a dejar de funcionar Un reloj de arena? Se cacharra No, porque aparecer la arena No era arena Era materia quiral De esas El quiral Que mueve el mundo 83% de daño Uff 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 ¿Qué de daño? ¿Qué de daño tiene todo? Madre mía Soy nivel 100 104 Como mi vida es que os lleve de vuelta Los dos para atrás Os reviendo Voy a intentar empezar de cero con mi chica Y aunque no puedo hacer ni la mitad que vosotros cada día Daré lo mejor de mí Si necesitas que arregle algo Cuenta conmigo La sucia pueden contar conmigo Tardaré en acostumbrarme Pero... Es la hora Nos uniremos a la red de la sucia No te decepcionaré Lo juro Jamás te olvidaremos Gracias El mundo del futuro El mundo del futuro Que por cierto Mira ahí el juego No sé si lo comentáis Creo que no No, claro Es imposible Porque mira ahí El juego consta de 12 capítulos Y estoy llegando al final Del capítulo 3 Así Como dato Así que aún queda Chatarrero a las UCA Chatarrero por accionados de diseño Para el exoesqueleto acelerador Ahora puedo fabricarlo La bomba aturdidora Toda la mierda de la gente Sam Toda esa región Ya está conectada A la red final Ve a la zona siguiente Para conectar South North City Haz una entrega Desde Lake North City ¿Ah? No sé si me entero ¿Por qué no los metemos En la red Para que se impriman Lo que necesiten? Porque no puedes Imprimirlo todo Lo sabes ¿Verdad? Comida Medicina Compuestos orgánicos Esa sangre tuya Tan eficaz Contra los EV Nada de eso Se puede enviar Por la red Solo a la vieja usanza La gente de South North Ha sufrido mucho Desde el último ataque Van a necesitar Todos los suministros Que Lake North Pueda darles Vuelve Y acepta el encargo Por cierto A veces vuelves a casa Con las manos vacías ¿Verdad? Un viaje en balde Aprovecha bien el trayecto Asegúrate de llevar Siempre un encargo encima Por ejemplo Acaba de llegar Uno del chatarrero Parece que es un encargo Suyo y de la artista Quiral Creo que lo mejor Para todos Es que te encargues tú Comprueba El terminal de envíos Atento Sam Niveles quirales Anómalos Al norte De South North City Detecto un declive Intenso En la zona Parece una especie De tormenta Pero Nunca había visto Nada igual Aunque lo cierto Es que en realidad No la veo La tormenta Está justo fuera De mi laboratorio Pero Con el bebé No puedo investigarla Parece que aún No ha causado daños Pero ¿Te importaría Echar un vistazo? Eso sí Procura no acercarte Demasiado ¿Vale? Ojo Por fin vamos a conocer A mamá Eh Toma Asunto Encargo Para preparacionista Coño Por fin me va a conocer A mamá Se llama tal cual Mamá Mom Ajá 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 ¿Por qué no puedo hacer Un coche? Aquí Bueno Encargo 35 También sé que este episodio Porque ya que estaba Lo miré Dije A ver cuánto me queda Para acabar el episodio 3 Y me queda Buah Espérate ¿Es toda esa zona? Quiero mi moto Y sí Queda todavía Un huevo De juego Pero el chatarrero Estaba aquí al lado ¿No? Puedes usar esas preciosidades Para aturdir a tus enemigos Y ganar tiempo Equípalas y tíralas Se activan con el contacto Liberan una descarga Que debería incapacitar A cualquier ser vivo En el radio de acción Solo sirve con seres vivos Olvídate de los entes varados Vaya Pero no me deja Hacerme un coche Y ahí en medio Es terreno De los enemigos La última vez Aprendí la lección De que era mejor Tener una Así que voy a hacerme dos Llevar a la espalda Todo Pero no puedo echar Rollo el prototipo Este por ejemplo No puedo echar Esto al Transportín Tal que así Pues eso De este capítulo 3 La última misión En la número 38 Y voy por la 35 Ahora mismo Espera Que quiero ver Lo del Lo del otro hippie Esto podemos hacerlo Entrega frágil Que está recuperando La chatarra Esto es el estudio De la artista Quiral Que esto está más adelante Bueno Esto tiene un 93% De entrega ¿Vale? La madre La madre de la tía Ya que hoy no No hemos visto salir De las habitaciones Estas Puto robot Vale Vale ¿Y de secundario Que hay? Materiales y reacciones Especiales Al artesano Su puta madre Pero la artesano No estaba aquí al lado Bueno mira Esto tengo que ir Al mismo sitio Puedo coger esta Y esta Por ejemplo Por coger alguna secundaria Que me pide De camino De camino Tal que así Pues ya estaría ¿What? Soporte multimedia Antiguo ¿What? Pero Pero Compañeras Compañeras Que voy a Que voy a Terreno enemigo Espero que Espero que Esto sea estable ¿Dónde hay un No hay un No hay un cargador Por aquí No hay un Eh mira aquí Chilla puta Espero que esto Se lleve de manera estable Porque si no No hay un vehículo Un motillo Algo Que va Cuidado con la curva Cuidado con la curva Cuidado con la curva Cuidado con la curva Que bien De hecho porque me pilla al lado Que si no No la pillo Y porque me han dicho Que la cogiera También Digo bueno A ver La principal Es esa de ahí La principal Es aquella La secundaria Es aquella Y aquello que es Destino Lake Knock City ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que estoy aquí? ¿Qué quieres que vaya? ¿Cómo? ¿Disculpe? Me habías dicho Que la misión 35 Es aquí ¿Disculpe? ¿Qué quieres que recorra Todo ese camino de vuelta? Me pego un tiro Los cojones Supongo que con una moto Llego bien Pero Tengo mucho miedo De entrar en esta zona Tengo un puente ahí delante Aunque ya la tengo escalera Mira Puedo utilizar una escalera Ahora para cruzar Los cacharros estos Voy a lanzar un pulso Ahora Creo Shit Tío Que no me da tiempo A repelerlo No me da tiempo A repeler los pulsos Vale ¿Puedo coger las escaleras de aquí? ¡Oh! No puedo coger las escaleras de aquí Mierda Mierda Sucia rata Vamos a entendernos Escalera Escalera Pa' ti ¿Cómo? ¿Disculpe? Disculpe Pero si no ¡Ay, Dios! Que hay un tío ahí delante Y viene con coche ¡Ay, Dios! Que viene con coche y todo Que viene con coche y todo Me mato Por ahí se puede cruzar Por cierto Con la escala Con la escala Taza Samuel ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! Llevarlo a la espalda No quiero llevarlo a la espalda Es que hay un coche ahí A ver, pues no es que la era aquí Es un gilipollón muy grande Me está apuntando ¡Hostia! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero qué dices, compañero? ¿Qué dices? ¿Dónde está mi pincho de escalada? ¡Mierda! ¿Dónde está mi pincho de escalada? Pin... ... ... ... ... ... ... No Anglaje Llevarle la mano Derecha Nada igual No Mi carga Mi carga ¡Oh! Ah, puedo bajar tranquilamente por aquí, ¿no? Sin hacerme Ese sí hubo daño Oye, ¿el pincho de escalada? Me puedo Ha picado Ha picado un poquito Coño, una jalera A ver, bebé ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Relájate ¡No se ha carmao! ¡Que no se ha carmao! Cosa mía, el coche está aquí Caraca robada ¡Me han robado el anclaje! ¡Mi anclaje! ¡Hijo de puta! ¡Mi anclaje! Pero es que yo de aquí arriba no puedo poner una escalera No sé si al final Me está dando un tique en la mano ¡Cagüey! A ver, desde aquí quizás Puedo enchufar una escalera Madre mía, que si puedo ¡Pum! Escalera ¿Esta ca... La cosa esta sube conmigo? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿En serio esta cosa no puede subir escaleras conmigo? No me jodas No me jodas Me han vuelto a pillar Bueno, que esto no sube Oye, ¿la escalera la puedo recoger? Desmontar escalera ¡Pum! Me he desmontado, ¿no? Bueno ¡Ya! Estaba súper armado el colega este Sube Sube carga Sube conmigo Es que está el coche ahí, chaval ¡Oh! ¡El coche! ¡El coche en la clave! ¡Ay, Dios! ¡Pero mira qué de peña hay allí! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! Se agarra la atrás ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mijo puta! ¡Que te ven! ¡Tú! Aturdidora Ahora corre Ahora corre por tu vida ¡Me cago en Dios! ¡Qué combates tan... Momentos de combate tan no diseñados para el combate Básicamente Esto voy a optimizarlo un poco Que está en la B Chuy, me han tirado un gancho aquí ¡Shh! Quietecito ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira al puto loco Mira al puto loco Que lleva de todo Eh... Hacia allí Vamos a salir primero Y luego ya... Y luego ya planeamos Vamos a salir de aquí Y luego ya planeamos ¡Oh! ¡No! ¿La batería de qué? Pero, pero Compañero Ah, del... De las botas Del exoesqueleto ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo corre el puto desgraciado! ¡Oh, compañero! Pero vete a atacarle a otro La batería del exoesqueleto Tío, se me ha ido Creo que viene todavía ¡Oh! En principio aquí en el puente Se carga un poco ¡Hostia! Se canso ¡Oh! Ya me ha dejado Ya me ha dejado ¡Joder! ¡Uf! Hostia, eso está guay, ¿eh? Que se vaya para atrás En una cuesta Vale, a ver ¿Mi objetivo es este? Sí Pero el otro ¿Cuál es? Ah, el otro es aquel ¿What? ¿Qué ha sido eso? O sea, creo que me desestabilizo Porque estoy en la mierda Por eso y porque no tengo las Sí, porque no tengo El exoesqueleto funcionando ¿Quién está la areia? ¿Tú? Mucho más intenso Que otros shooters Básicamente ¿Malditos estadounidenses? Que si un juego de disparos No pegas disparos ¿No les gusta? Viendo ese descontento Es como Te hace pensar Si realmente la culpa Es de que haya armas Un poco En solo un 1% Quiero decir ¿Te quejas de que un juego No tiene disparos? ¿O no se dispara tan bien? En un juego que obviamente No está hecho para los disparos Compañero No, no, no Ahora no Ahora no Ahora no Como si te quejas De que un juego de Yu-Gi-Oh Tampoco tiene disparos Yo qué sé La gente está demasiado Algunas personas de allí Están demasiado sensacionadas Con disparos Por Dios Dime que Dime que todo esto Es para entregarlo aquí Por favor Creo que Si No Si Uff Normal El John Snow este Espero que la carga Haya avanzado Pues Se ve bien Supongo que Eras la adecuada Uff Y un rango S Además Pum Pa' tu cuerpo Personalización de mochila Común Soportes multimedia Pero Pero a saco Madre mía Con los soportes multimedia Y esto es el otro pedido Que esta es la principal A lo mejor Ahora me mandan Misiones principales Hasta volver atrás del todo Y de esa forma El juego te hace Volver atrás del todo Pero sin tú decir Coño Te voy a volver hasta el principio Porque si Cualificado Puede ser Contratos No le veo útil A esas cosas Anda Relador experto Coño Dos títulos del tirón Simplemente Condiciones de carga Te costará Más perder el conocimiento Bien Lo que hay Has traído sus cosas Un motor y una bolsa No son los suministros habituales Nuevos diseños Como lo oyes Y lo hizo un vendedor de chatarra Dicen que era un profesional Pero Aún así Es impresionante Aviso a la sede Y a ver si acelero La evaluación Tengo los resultados De la agenda Del centro de distribución Sobre los prototipos Que llevan Parece Que les han gustado El motor Para empezar Es impresionante No se creían Que estuviera hecho De chatarra Se puede adaptar A una camioneta Modificada Y listo Contrataron al chatarrero Y añadieron sus cosas A la lista de suministros Que se pueden fabricar También hablaron Maravillas Del bolsillo El contrato está firmado Y encontrarás la bolsa En tu sala privada Si quieres personalizar Tu mochila Tendrás que buscarte uno Bueno Espero que agradezcas Lo que han hecho por ti Y pruebes El nuevo equipo Pues claro ¿Por qué no? Yo creo que es lo de siempre Confundí los gustos Por un género Coque Ala A ver Cacharo de mierda Quita Terminal 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 Hay que ir a descansar Hay que ir a descansar Me gusta por un género Que sea una mierda Tan mal Y eso que Koyema dijo Que no era un juego de acción Y si no era tan fácil Como ver los tiroteos O sea Como ver este gameplay De una hora As fácil as this Mira A ver Ahora tengo esta misión Que me manda Atrás del todo Pero de hecho Ninguna es la principal Ninguna es la principal Entregar aquí De costura De costura Un cosplayer Claro Estás tú Estás tú Estás tú Que voy yo para allá Estás tú Que voy yo para allá Que son los dos que tengo Y ninguna es la principal Que descansar A lo mejor 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 A poder fabricar ya Un coche Es que es tan fácil Como ver un poco De gameplay De este juego Y decir Coño Pues no parece Que sea un juego De pegar tiros A lo mejor Tenéis una pequeña obsesión Como los rusos Con el counter Buenos días Si la pruebas Nuevo trailer De Pokémon Foddy y escudo Antes de su estreno Este viernes Este viernes A ver Asumo que dice Water Venga No tengo una ducha Niño My boy My boy Yo creo que ya He dicho que no Habría nada Como Metal Gear Madre mía Estoy deprimido Típicos momentos De depresión Sentar en la ducha Solo dos El estante de equipo ¿No? Para el tema De cambiar la mochila Pero no puedo Esquema de colores Este es el esquema De colores De la ropa Gafas Ludens Gafas Sol Sam Que esto es una marca ¿No se ve por ahí El nombre de la marca? Lo recuerdo Lo recuerdo Haberlo leído En su momento ¿Cómo elijo Izquierda? No Derecha Pero no me deja No me deja Voy a calmar Voy a calmar Por cierto Esta anterior Es parar Más hay un huevo ¿Eh? Voy a calmar Bebe Hola Hola bebé Ay mira Va a sacar de hito Mesa Hay más figuras Aquí atrás Uy Si que hay Hay como otro camión ¿No? Ah no 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 Nada Bueno creo que los mensajeros De en medio Antes no estaban Y en la mesa Pues Sigue lo mismo Vende Que me han cambiado Que me han quitado Los monsters Ahora me han puesto Timer ¿Timer qué? ¿Timer fort? Ah los robotitos eran Ah y no me he fijado ¿Timería? Ahí Time Time No sé Time forte O algo así Toma Comete también un cristobio Temer fort porter ¿Puede ser? Ay mía ¿Para que te están Perpichos en la cara? Suficiente A chuparla Pues voy a tener que tirar De esas dos secundarias Y son las últimas Porque lo he dicho Este capítulo Tiene 38 misiones Y esas eran La 36 Y la 37 No seas tímida Así es Diza Igual que antes Venga Sigue así Perdón 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 ¿Pero es el perdón? Hoy es el cumple de mamá Y es el aniversario De cuando nos conocimos Digo, a lo mejor No tiene escenas Del Mikkelsen ¿Por qué llevo tantos paquetes? No No lo voy a poner En el transportín De hecho lo voy a quitar Porque voy a sacarme Un coche Ya va Ay, no puedo ordenar Ah, claro No puedo ordenar Porque estoy quitando Las cosas de ahí Lleva la carga El artesano Desengancha Ay, mira Montar Espera, espera, espera Vamos a probarla aquí arriba Ah, la bota Tengo que hacerme una bota nueva Ay, pero Coño A ver Pero ya está Porque es un transportín No Mira Ahí te queda Vale Lo que quiere es sacarme Un coche O una moto Me da igual Traje Madre mía Es un héroe Badr NG7 Es un héroe Voy a hacer una foto Un momento Tengo que hacer una foto Y mandarla No puede faltar Yo quizás he hecho En Astral Chain Pero no encontré El esquema de colores El buen héroe Anónimo Eh No puedo fabricar Un Fabricar equipo ¡Oh! ¡Puma! El camión El camión Puedo hacer un camión ¡Pum! Ay, mía, chaval Voy a hacer de envíos ahora Es que ahora No sé si tengo alguna Y botas Me tengo que hacer Unas nuevas Eh Vale Perfecto A la espalda No ¿Soporte de herramienta? No A la mano Cargar en vehículo ¡Pum! Al vehículo Al vehículo No, las botas no Espera, espera, espera Las botas no Poner calzado ¡Pum! Vale ¿Y estas? ¿Puedo reciclar desde aquí? No, no las puedo reciclar desde aquí ¡Shit! Vale Reciclar Estas Por fin un coche Aunque la moto será más rápida Supongo Por fin un coche Vale Llevo ahora mismo Una hora cincuenta A ver si en diez minutos Un pelín más No pasa nada Un pelín más Un pelín más Seguramente Me da tiempo a hacer La misión treinta y seis Treinta y siete Y luego la treinta y ocho Será la última Y la treinta y ocho O sea, hago la treinta y siete Y corto Este capítulo Y la treinta y ocho Ya inicio el capítulo El segundo capítulo Vale Garaje El camión No puedo pintar ¿Cómo se pinta? Quiero saber cómo pintarlo Necesito saber cómo pintar el camión Vale, yo diría que ya está, ¿no? Estar en cargos Tengo que poner las dos misiones Por cojones A una pereza Coger ambas Pero bueno Acabo de fabricar cosas El camión está listo Vale Ar vehículo Arma adherente Esto es nuevo ¿Cómo? Es resistente Aguanta varias decenas De kilos Úsala para acercar cargas lejanas Incluso en las narices De una mula Eres listo Así que Esto es lo que Se te ocurren más formas De usarla Esto es lo que Depende de lo creativo que seas Esto es lo que Las mulas Exactamente Esto es lo que usaron ellas Contra mí, ¿no? Vale Ahora Todo esto Toda esta mierda No, esto se queda ahí Diría que sí Sí, sí Los metales Y ya está Todo eso Al vehículo Pum Pum Y así en la espalda llevo En mí siempre debería de llevar escaleras Las cuerdas No tengo Llevo dos escaleras Pero cuerdas no tengo Gracias por tu contribución Madre mía Vehículo, vehículo Pum Te podías quitar el equipamiento Digo yo Y montarlo Y ponerlo en el coche Pero bueno Madre mía Podría atropellar con esto A gente Con esto puedo matar a la peña Vale Ahora hay un ligero problema Y es Déjame comprar una cosa Porque creo que esto Es un asfaltador Esto de aquí en medio ¿Verdad? Tiene toda la pinta Reconstruir carreteras Ahí está Esto es un asfaltador Chaval La Quedan metales y cerámica Queda un poquito Queda un pelín Doscientos Y o sea Quedan como trescientos De cada uno Vamos a Vamos a reconstruir la carretera Porque si no No puedo pasar con el coche Prácticamente De hecho Voy a coger más Y ya que voy en coche Y encuentro la asfaltadora De más adelante Puedo Seguiré construyendo La asfaltadora Más adelante Así que voy a coger Un huevo de material Voy a coger mucho Así que esto Si va a durar O sea Este episodio va a durar Un pelín más Pero bueno No pasa nada No pasa nada Reclamar materiales Hemos dicho que eran metales Me voy a llevar Ochocientos Ah Tengo novecientos cincuenta Hostia pues cuidado 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 Que eran los Ay mierda Que eran los otros Cerámica Era cerámica Mierda A la espalda Y ahora lo puedo cargar El coche Y chimpum Y pa'lante Vale 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 O sea cuidado con los giros bruscos Es que en el coche Yo sé que llevo materiales También Creo Carretera de puta madre Y él hace la amiga Y pum No 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 Cancela 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo puedo meter solo el que hace falta? No puedo meter solo el que hace falta No quiero perder coño Que me pide doce Que me pide como ¿Cuánto me pide? Me pide quinientos Nada para dentro Da igual Ya conseguiré más Creo Espero Lo malo es que lo que aprendí Es llevarme para más adelante Ya no lo tengo Pum Nadie me ha construido carretera aquí Hasta mi llegada Se queda adelante a medias Para cruzar el puente Es que aquí tengo aleaciones especiales Y metales No Súbete Es que A ver si me va a dejar eso Y en medio del camino Que tiene toda la pinta A ver Esto está allí ¿No? Es que esto parece que se corta aquí Ni tanto Ah no, no Se corta ahí delante Ah Mira El siguiente constructor está ahí delante A ver A ver En verdad que es un poco ¿What? Ah vale Metí un turbo Vale Este capítulo Va a decocher carreteras A ver Pilla Ah Pero los metales son de la misión principal No puedo usarlos A ver gente Por favor A ver si colaboro Es que hace falta un huevo Claro Hace falta un montón Joder Que si hace falta A ver gente El trabajo en equipo Hace falta aquí Nos falta carretera Aquí en medio Pues nada Para adelante Ahí O sea Se intuye por dónde va a ir el camino Hostia Negativo ¿Dónde? Por cierto Vale No habría que cruzar el río Habría que seguir todo este camino de aquí Esta ruta ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Ah yo estoy aquí Vale O voy por la costa O voy por la costa No pero el coche tiene huevo de batería Mientras hace la carretera Supongo que se hará aquí en la costa Me hace falta colaboración ciudadana El problema está en que A la izquierda Hay amiguitos Y espero que no estén Me pique el huevo Yo me voy a estrellar Vale Ahora este camino es El que yo me meto Aunque ahí delante también hay un puente Más adelante hay un puente Que asumo que es este Pero no tengo que seguir por aquí Méteme por aquí Y para la derecha Miedo me da Miedo me da quedarme varado aquí en medio Raporte flotante Demasiado lejos de la carga Ah del raporte flotante De mi cacharro El raportín ese ¿Puede ser el coche más inestable? Pero aquí cabe perfectamente ¿Qué cabe dicho? No he dicho yo que cabía La cosplayer de mierda Uy otro Joder compañero Gente que difabrica carreteras Malas personas Que nos ubican carreteras Es que el material y todo eso No sé de dónde se saca O sea el Del suelo tal cual Esas cosas que yo no cojo Al menos no Ya Madre mía con la cosplayer Ay Dios No 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 Sal de ahí Sal No Espérate Mardita sea Espera Entonces esto de aquí se sale Si pude pasar el coche por allí De aquí se sale Mardita sea controlled Ahí 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 Ha hecho el giro Ha hecho el giro Ha学í Ha hecho el giro Madre mía Madre mía Madre mía Markt Saltar No sé que es lo de saltar Ah, que el coche salta Que el coche salta Madre mía, que se está sacado A lo primero Vale, la cosplayers que es lo que quiere Tú, ¿qué querías? Quinta costura, vale Creo que es lo que quiere la cosplayers Creo que puedo adivinarlo Una cosplayers en este mundo ¿Hay más de tener por aquí que recoger? No Tío, 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 tío Pero compañero, compañero Que te me caes y llevas 10 kilos Esta tía Se tiene que mudar de aquí Toma, desgracia, anda Joder Hace tener que hacer para Sam en Lake North City Te vas a conectar, ¿no? Más te vale conectarte Arañazos, por favor Tiene que estar intacto Protegido por un coche Varios bots han completado entregas Ah, bien 77% de daño Pero, 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 pero Pero que bots de mierda son estos Rango C, normal 79% de daño Pero que mierda de bots ¿Qué clase de desgracia son estas? Para recibir más me gusta Bien Qué útil ¿Puedes hacer la oficial? Siempre que le hablo de ti a mi chico Se emociona y empieza a hablar de las ganas que tiene de conocerte A él le interesa bastante la red Kiran Está totalmente de acuerdo con el tema Pero, aún me cuesta bastante hacerme a la idea A lo que me refiero es que me parece estupendo probar Pero sin comprometerme a nada más Si es posible Y si lo ves ¿Te importa hacer los honores? Apúntame pero al de hecho de prueba Pónmelo de los 30 días Y luego sin compromiso Tenemos aquí todo nuestro texto de prueba Hostia, me falta abajo un buen cacho del mapa todavía Dos zonas ¿Ocelote está haciendo un huevo de memes? De G2 con fanplast feni Tengo desconectado con Bridges Bien hecho O sea, Ocelote es el que manda en G2 Y perdieron Y está haciendo un montón de memes ahora De jaja, hemos perdido O sea, lo tomaba ¡Madre mía! Bienvenido a la casa veraniega de la cascada ¡Ah! Este es Conor O'Brien Creo que era Conor O'Brien este tío No estoy seguro Pero creo que sí que era este Como ya sabrás La nutria es un mamífero En mi familia hay mamones Pero no hablemos más de mi hermano ¿Han dicho mamones? ¡Ja, ja, ja! Tío, sí que eres duro Oye, ¿sabías que las nutrias pueden sobrevivir sin tierra? Pues sí Comen, duermen e incluso dan a luz En el agua Lo único que no saben hacer en el agua es ahogarse Porque se les da fenomenal Nozor Ellas Ah, vale Oye, te ríes tanto como este pobre Oye, por cierto Deberías quedártela Te ayudará en tus viajes Sí, no te preocupes por mí Es un poco de nutria Venga ya Villas lo de Nutria Es muy bueno Ese chiste en inglés no se puede hacer Tu humor es tan malo Que no está ni al nivel del mío O sea, es tan malo que no me hace ni puta gracia Uff El festival de luego Creo que ese era el Conan O'Brien No estoy... Me suena Es que me suena el tema del gorro ¡Ay, míralo! Sí Míralo Nada menos que mi compañera de cosplay Es impresionante Tiene triple costura y también seda Es increíble Póntela y podrás recorrer los rápidos del río sin miedo Ah, tía, sí o qué A menos que tengas miedo a estar muy sexy Blablablabla ¿Eh? Joder Espero que más que tú Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos Madre mía El gorro te da más 100 contra EV Voy así, ¿no? Ah Ya tengo la misión buena No, no tengo la misión buena aún Pues... No sé Voy a mandar Condición prevista después de la entrega Voy a mandar esta A la madre Mismo No sé No le voy a poner cosas al... Al Sam O sea, no le voy a poner mierdas de esas Por lo dicho Quiero que esté lo más parecido a la... Por si hago el vídeo Por eso, quiero que esté lo más parecido al personaje real en sí Básico Base ¿Cómo? ¿Puedo mear? Oye, tío No puedo mear Nunca puedo mear Recoger Pum 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 Cuidado con la moto Me he metido con un coche, compañero Me he metido con un coche Pero esto no curaba el estado En serio Yo creía que esto curaba el estado de las de estas Asumo que lo que tienen son golpes Y lo que cura es la corrosión de la lluvia Del declive A ver Joder ¿Qué estás? ¿Qué? Encargos para Sam Este que lo quité que está al principio Y recuperación del más adherentes Que esto es llevarlo allí, ¿no? Encargos estándar Tengo este del artesano Tengo este del artesano Entrega automática y la crema antiarruga Tengo esta misión Creo que sí O sea, creo que sí porque Me pide que vaya allí arriba Bueno Y me pillaba de camino Bueno, ahora toca sacar el coche de aquí Ahora toca sacarlo Han venido Han venido Han venido a por... Ay, Dios Me rodean por la izquierda Bueno, me rodean por todos lados, en realidad Estoy en la moto No, por favor Que iba bien con mi coche Mira, ahora por ejemplo Ahora mismo es lluvia normal Ahora es el declive Es que estos me detectan aquí dentro también Supongo, ¿no? Voy a probarlo, pero... Guau Lo malo es que pierda la carga Porque yo aún no... Ay, Dios No me ha atacado O sea, ya es lluvia normal He salido del declive Oh, Dios Me he librado Me he librado Porque aún no he muerto Y supuestamente... O sea, cuando mueres Tiene que crear los cráteres Entonces la cuestión es Si muero realmente Crea un cráter ahí Y pum Reforma la zona Mira, ahí están haciendo una base Y eso se queda ahí Para algunas personas Porque yo no he encontrado Aleaciones especiales Si encuentro material Sí que me bajo y lo cojo Vale Y ahora tengo que ir Enfrente Voy a hacer la secundaria esa Ya que la tenía Ahora la persona ha usado Las carreteras que ha construido Hombre Hombre Ni carretera Ni buena carretera Vale Eh... ¿Dónde está esto? ¿Esto está borrillo Para la izquierda, no? Ah, mira, está O igual Joder Es que además está lejos El cabrón Mmm... ¿Puedo coger...? Quiero... Quiero probar... Joder Coge esta la mierda ya Quiero probar Coge más materiales Voy a hacer el corte ya Porque viendo al final Lo que he tardado con eso Voy a hacer el corte ya Y de camino voy al baño A ver, reclamo materiales Es que puedo reclamar Es que puedo reclamar Material, metal de 100 Es que no tengo materiales No tengo, no tengo, no tengo No, aquí tengo el standards Nada Voy a tirar tal casi O sea, un objetivo muy secundario Pero a la vez principal Es construir las carreteras Estas Tieneslo en cuenta, eh Cuando te compres juego Y ya material Y ponte ayuda A construir las carreteras Aunque a lo mejor Cuando tú juegues Ya tienes las carreteras construidas No creo Supongo que te pondrán Servidores rollo medio hecho O algo así Vale Podemos ir todo derecho Y luego aquí Poner un punto En el que cruzar el río Y luego Bueno, mira Aquí tengo Pero, espera Que aquí tengo carretera O sea Yo aquí tengo Tirado un rato para adelante Y luego aquí ya tengo carretera Mira, mira, mira Madre mía Aquí bien va a ir camino por ahí Uy, papá Aquí bien va a ir camino por ahí Vale Pues nos vemos en el siguiente episodio De Death Stranding ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente episodio? ¿Qué es lo que nos vemos? Nada